María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura. Y a continuación escucharemos la intervención de la doctora María Paulina Aguirre, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero César Litardo, señoras y señores asambleístas, autoridades presentes. En mi calidad de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, y representante de la función judicial de conformidad con los artículos 182 de la Constitución de la República y 199.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como a nombre de los magistrados que integran la Corte Nacional de Justicia, es grato para mí estar presente la tarde de hoy en esta Comisión General de la Asamblea Nacional, pues al ser los jueces los llamados a velar por el respeto al Estado de Derecho, debemos hacer conocer las observaciones jurídicas que hemos presentado a las reformas propuestas al Código Orgánico de la Función Judicial. He dividido esta intervención en tres partes. En primer lugar, haré referencia a la evaluación de desempeño judicial conforme lo determina la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial frente a la reforma prevista en el informe para segundo debate de reformas al mencionado Código. En segundo lugar, me referiré a las principales observaciones que ha realizado la Corte Nacional y que han sido adoptadas por la Comisión de Justicia. En tercer lugar y por último, haré una breve reflexión sobre el artículo 107, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial y el mandato realizado por la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia número 319-CN20 de fecha 29 de julio de 2020. La evaluación de desempeño individual de operadores de justicia, en especial a jueces, es una práctica relativamente nueva en el derecho comparado, utilizada con diferentes propósitos, siendo el principal de ellos la mejora del sistema de justicia como un servicio público. Según la Relatoría Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas, la evaluación individual de desempeño de jueces debería buscar tres objetivos. Uno, la superación personal, es decir, mejorar el rendimiento y la responsabilidad profesional de los jueces. Dos, el aumento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Y tres, el ascenso dentro de la carrera judicial. Carrera judicial de la que estamos excluidos los jueces de la Corte Nacional de Justicia al tenor del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es concordante con lo dispuesto por el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prescribe la evaluación de desempeño y productividad de las y los servidores de la función judicial, calificada como individual y periódica de su rendimiento, norma que el Consejo de la Judicatura aplica para las evaluaciones periódicas de jueces de primero y segundo nivel, es decir, aquellos jueces que pertenecen a la carrera judicial. Existe la amplia concepción a nivel internacional que los sistemas de evaluación de desempeño no deben usarse bajo ningún concepto como una oportunidad para ejercer interferencia en la judicatura, es decir, como un medio para sancionar, destituir o degradar a los operadores de justicia. Los sistemas de evaluación de desempeño deben ser diseñados e implementados a la luz de las normas internacionales sobre la independencia judicial para lograr un equilibrio entre los objetivos legítimos de un sistema de evaluación de desempeño y la protección de la independencia del juez, entendida esta como una garantía para los ciudadanos. Bajo ningún concepto, las evaluaciones de desempeño pueden tener como único objetivo la cesación en el cargo de los jueces, pues esto entra en conflicto con el principio de independencia judicial. Específicamente, la garantía de inamovilidad bajo la cual los operadores de justicia no pueden ser removidos a excepción de los casos más graves de falta de idoneidad por corrupción o actividad delictiva grave que deben ser juzgados y sancionados por el Consejo de la Judicatura a través de sumarios administrativos. En lo que respecta a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, los artículos 182 y 187 de la Constitución de la República determinan un periodo fijo de nueve años para los jueces de esta alta corte y reconocen que los servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos. Además, como ya lo indiqué, el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial los excluye de la carrera judicial, por lo que el artículo 87 del mencionado Código no es aplicable para jueces de Corte Nacional. La garantía de inamovilidad como presupuesto de la independencia judicial, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apis Barberas versus Venezuela, impone a los Estados la prohibición de sancionar a los jueces por las actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico desarrollado en alguna resolución, así como la estabilidad de los jueces en sus cargos mientras mantengan buena conducta. La misma Corte, en el caso Quintana Cuello versus Ecuador, reiteró que entre los alcances de la inamovilidad se encuentra que la ley garantice la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos. Es por esta razón que las evaluaciones de desempeño a nivel nacional que vinculan los procesos disciplinarios son muy criticadas e incluso evitadas en algunos países, pues conllevan un riesgo muy grande de invadir la independencia de los jueces. No podemos olvidar, además, que desde la perspectiva legal, las y los jueces estamos sometidos constantemente a una evaluación a través de los recursos jurisdiccionales para la revisión y corrección de nuestros fallos, específicamente a través de la acción extraordinaria de protección para el caso de las decisiones dictadas por la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, al amparo del principio de independencia judicial interna, la revisión y sanción por parte del órgano administrativo de la función judicial de una decisión jurisdiccional o interpretación de la ley está expresamente prohibida por las normas internacionales. Sobre la base de lo expuesto, si bien la Corte Nacional de Justicia ha reiterado en distintas ocasiones que al no contar expresamente en la Constitución la evaluación de desempeño a los jueces nacionales, esta no debería ser regulada por el Código Orgánico de la Función Judicial, hoy reconoce el acertado análisis realizado por la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado que, aun cuando considera que es procedente evaluar a los jueces de la Corte Nacional, ha privilegiado la garantía de independencia judicial como fundamento del derecho humano al acceso a una justicia imparcial. Así, el artículo 89.1 del informe para segundo debate resalta la naturaleza de la evaluación de desempeño y especifica que para las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia designados por periodo fijo, ésta procede únicamente con el objeto de mejora continua del trabajo sin que pueda ser motivo de remoción. Además, es positivo que se haya regulado la periodicidad de la misma por un tema de seguridad jurídica. Me permito aprovechar este espacio para mencionar que vemos con preocupación que se considere como uno de los parámetros de evaluación de desempeño la legitimidad, que nace de la ley y del proceso de designación de los juzgadores y que por lo mismo es de responsabilidad de quien los designa. Por último, que en los procesos de evaluación se analice la calidad y técnica utilizada en las sentencias judiciales, no es otra cosa que analizar la motivación judicial y en lo esencial la decisión de la causa. Ello rompe la autonomía otorgada a los jueces para decidir las controversias o más peligroso aún podría influenciar en sus decisiones. Hasta aquí he dejado claro los fines y obligaciones que debería cumplir una evaluación de desempeño que respeta los estándares internacionales. Ahora, como segundo punto, procederé a resaltar algunas de las sugerencias propuestas por la Corte Nacional que han sido acogidas en el informe para segundo debate. Se aclara que el legitimado pasivo en las acciones de error judicial e inadecuada administración de justicia, entre otros, es la directora o director general del Consejo de la Judicatura. Se cambia la estructura, organización y funciones de la escuela judicial como un órgano independiente en el que están representantes de los órganos interesados como, por ejemplo, un delegado designado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Se restablece el sistema de la vacancia judicial con dos periodos fijos de 15 días al año de vacaciones con excepción de materia penal y niñez de adolescencia, lo que permite una mejor organización en el despacho de las causas. Como último punto, haré una breve referencia a la sentencia dictada por la Corte Constitucional número 319 SN20, mediante la cual exhorta a la Asamblea Nacional para que, garantizando la independencia judicial, reforme el Código Orgánico de la Función Judicial, considerando tanto las actuales limitaciones del artículo 109, número 7, como los parámetros jurisprudenciales desarrollados en dicha sentencia. Frente a esto, sería oportuno que las y los señores legisladores consideren incorporar las reformas en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial lo dispuesto en la mencionada sentencia para el eventual inicio del sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura contra un juez, fiscal o defensor público, considerando como requisito la declaración jurisdiccional previa debidamente motivada por un juez de la existencia del dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Además, como en el artículo 19 del proyecto se modifica, el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre el contenido de la resolución disciplinaria de sanción, es importante se recojan los criterios de la sentencia de la Corte Constitucional contenidos en el numeral 4 como requisitos que debe contener la resolución administrativa de sanción disciplinaria. Señoras y señores asambleístas, la Corte Nacional de Justicia apunta a que el actuar de los jueces esté basado principalmente en dos pilares la independencia de sus integrantes con la libertad para decidir conforme al derecho y los méritos del proceso sin que exista ningún tipo de injerencia externa o interna la responsabilidad de cumplir nuestra trascendental tarea de promover y garantizar los derechos fundamentales de las personas a través de los fallos. Para ello es absolutamente indispensable contar con el fundamento legal que sustente estos pilares. Muchísimas gracias por su atención.